La celebración del Día de los Fieles Difuntos en nuestro país trae con ellos tradiciones y con ello enmarca la realización de los altares. En la Presidencia Municipal de Zacatecas, el altar realizado por los trabajadores fue hecho en honor a Luz González Cosío, Zacatecana y fundadora de la Cruz Roja en nuestro país, y ante ello el gobernador del Estado, Miguel Alonso, visitó dicho ayuntamiento y destacó la importancia de continuar con estas tradiciones. En el marco de la celebración del Día de Muertos y en esa supervisión, en esa calificación a los altares que se hicieron en diferentes puntos del municipio, usted haya decidido venir a ver el de la Presidencia Municipal, pero sobre todo a convivir con su gente, esta gente que lo quiere, esta gente que confía en usted y que recuerda con mucha energía, con mucho ánimo, el dinamismo que usted le puso a la Presidencia Municipal en el trienio 2001-2004. ...personas más desfavorecidas y vulnerables, al igual que de buscar los medios más propicios donde la mujer de su época pudiera desarrollarse y superarse en los órdenes de formación personal y del desarrollo profesional. Doña Luz Elena González Cosío de López, desde su más tierna infancia, demostró su clara inteligencia y su amor al estudio. ...tenía apenas 15 años cuando ella recibió el título de profesora de instrucción primaria. Después se casó con el célebre oculista, el doctor Fernando López. En el año de 1909, el norte de México se vio afectado por una serie de lluvias correnciales que ocasionaron graves desastres en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ...de coordinación y en esta primera visita, en esta Administración 2013-2016, pues qué mejor oportunidad de reiterar a todo este gran equipo que los conozco, que es de su capacidad, de su entrega, de su dedicación a la capital del Estado, el desearles todo el éxito en estos tres años, el decirles que cuentan con todo el respaldo de su amigo el gobernador, para que sean tres extraordinarios años a favor de la gente, a favor de las colonias, de las comunidades, de los barrios, del municipio de Zacatecas, al cual tuvimos la oportunidad de servirle y lo seguimos haciendo ahora desde esta trinchera en el gobierno del Estado. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Óscar Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ...